La única cumbia, escuchalo Y los dos queríamos tenerlos, que este amor iba a ser eterno Y este gran amor, fue solo de los dos, amor Nuestro amor fue casi perfecto Nunca nadie me arrebata el sueño Por no darle lo que quería, sin piedad te quitó la vida Y este gran amor, se convirtió en dolor, amor Vuelta Te abrazaré, aunque no me sientas Te besaré, aunque no me pese Porque yo estaré siempre junto a ti A mi manera Eso, para toda la radio del país La única cumbia Sol del Norte y La Mix Y a todos los empresarios del país Te lo dicen así Nuestro amor fue casi perfecto Nunca nadie me arrebata el sueño Por no darle lo que quería, sin piedad te quitó la vida Y este gran amor, se convirtió en dolor Te abrazaré, aunque no me sientas Te besaré, aunque no me pese Porque yo estaré siempre junto a ti A mi manera Eso, eso, muévalo Los aplausos fuerte, fuerte Los aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video